Julián Gil dice que suena duro pero no extraña a su hijo Matías, producto de su fallida relación con Marjorie de Sousa. En una conferencia de prensa el actor habló sobre su relación con su hijo de apenas dos años. Lamentablemente no lo extraño. Quisiera extrañarlo, pero no lo extraño. No lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. A raíz de la supuesta infidelidad de Marjorie con Gabriel Soto, la guerra entre la expareja no ha parado, desde la prueba de ADN que Julián le exigió hasta las trabas para que la actriz pueda viajar con su hijo. Julián también señaló que la figura paterna es muy importante para un niño y que él no se opone en que otro hombre pueda criar a su hijo. Si yo no se la puedo dar, porque existen unas limitaciones, pues que alguien se la dé. ¿No? Marjorie se limitó a enviarle bendiciones, pues dice que gracias a él ella es una gran mujer. Marjorie se limitó a enviarle bendiciones, pues dice que gracias a él ella es una gran mujer.